Gracias al sello auténtico de nuestro popular Producción de Musicales, Leos Internacional Está presentando a una orilla liberteña No puedo olvidarte Ay amorcito no puedo olvidarte No puedo olvidarte Ay amorcito no puedo olvidarte Día y anoche pienso solo en tu amor Solo esperando volver a verte Día y anoche pienso solo en tu amor Con la esperanza volver a verte Como quisiera olvidarte Pero más y más me acuerdo Cada día que pasa Cada hora que pasa Más y más y más me acuerdo de ti Tú me enseñaste Tú me enseñaste a amar menos olvidar Me enseñaste Tú me enseñaste a amar menos olvidar Por esa hora lloro solo por tu amor Solo esperando volver a verte Por esa hora lloro solo por tu amor Solo esperando volver a verte ¡Vamos ahora sí! Solo tengo la esperanza Que tú vuelvas junto a mí Cuando tardes a mi lado Contigo seré feliz ¡Sí, la jarana! Solo tengo la esperanza Que tú vuelvas junto a mí Cuando tardes a mi lado Contigo seré feliz Hoy vamos a la música Perú Para bailar, para gozar, para chalear Con la nueva revelación del regimbo ¡Así! Y así nos vamos recorriendo Por todo el departamento de Trujillo Para Radio Imperial Con cariño ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡Con ganas! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Mueve los hombritos, mueve la cabeza! ¡A ver las solteritas! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Ajá! Un saludito especial Para mi pequeñita ¡Dios y polo, piste! ¡El motor y motivo de tu vida, florita! ¡Seguimos recorriendo todo el menú! ¡Con producciones Leos Internacional!